Cuando recibiste los primeros pibes, estábamos allí Y le regalabas tu amistadito tiempo, sí, estábamos allí Entre aquellos que oyeron de ti el evangelio, estábamos allí Tomás nos quedaremos contigo mientras nos cae aliento Tus huellas caminaremos, sí, no dejaremos de amar, no, no dejaremos de amar Mi miedo se quiebra ante una sonrisa, la aprendimos de ti Que no estamos solos, que Dios Padre nos mira, sí, la aprendimos de ti Y que vale la pena, regala la vida, aprendimos de ti En vosotros nos quedaremos contigo mientras nos cae aliento Tus huellas caminaremos, sí, no dejaremos de amar, no, no dejaremos de amar Tus sueños de Padre cruzaron fronteras, estábamos allí Se ensañó el alma y llegó esta tierra, sí, estábamos allí Y en ciudades cerradas, con casas abiertas, estábamos allí Tomás nos quedaremos contigo mientras nos cae aliento Tus huellas caminaremos, sí, no dejaremos de amar, no, no dejaremos de amar Calles y escuelas, solos y golpeados, te esperan hoy a ti Juntos reviviremos tus cantos, te esperan hoy a ti Juntos reviviremos tus cantos y cantos, te esperan hoy a ti Juntos nos quedaremos contigo mientras nos cae aliento Tus huellas caminaremos, sí, no dejaremos de amar, no, no dejaremos de amar Juntos a la mar, tu señal de nuevo y tú estarás aquí Prados y pastores y perdidos, corderos, sí, y tú estarás aquí Cuando nos llegue el tiempo, todo comprenderemos Y tú estarás aquí, ambos juntos quedaremos contigo Mientras nos quede aliento, tus huellas caminaremos Y no dejaremos de amar, no, no dejaremos de amar